Más comisiones, más comisiones bicamerales, duplicar las instancias de gobierno, ¿qué se pretende un co-gobierno con todas las fuerzas políticas? Yo entiendo que las comisiones parlamentarias están para estudiar proyectos de ley, para recibir, para controlar, hacer un seguimiento de las políticas del gobierno, recibir a los ministros, a los distintos representantes del Ejecutivo, y también a las instituciones sociales de la sociedad civil, y para eso están las comisiones de salud, crear otra comisión duplicando, estar permanentemente en un gobierno como de asamblea, ¿a qué efecto? Yo en eso me remito a lo que dijo el presidente en una entrevista que contestó, dijo, ¿para qué? O sea, diálogo existe, lo tienen permanentemente, no solo a través de las comisiones parlamentarias, también en diálogo directo con el Ejecutivo. Yo no recuerdo unas instancias más dialogadas que estas, entonces crear más comisiones, duplicar los esfuerzos, no entiendo a santo de qué. La senadora nacionalista se mostró partidaria de escuchar los consejos de Rafael Rady, coordinador general del GACH, apeló asimismo a las conductas individuales de cada ciudadano. Las recomendaciones de Rady, yo las estoy también tuiteando, blindar abril. En primer lugar, creo que todos nosotros debemos cuidarnos, y Rady también apeló a la responsabilidad de cada uno de los habitantes para cuidarnos. Si además van a estar acompañadas de otras medidas de parte del gobierno, bueno, lo veremos. Seguro que no van a salir esas medidas de una comisión bicameral, que no tiene potestades ejecutivas ni decisorias en ese sentido. Por eso es que pregunto, ¿a qué efectos, si ya existen? El ministro de Salud compareció en enero en cuatro oportunidades, durante larguísimas jornadas a la Comisión de Salud. Ahora está citado para el martes, no sé si se va a hacer presencial o vía Zoom, porque si tenemos que blindar a abril, tenemos que blindar principalmente a las personas que están administrando, gestionando esta situación de pandemia.